Buenos días, esta es la clase número 10 del módulo 5 del curso química biológica avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el departamento de docencia del laboratorio de biología ósea de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos el tema lipoproteínas. Una lipoproteína es una proteína que se haya asociada a límpidos. Sin embargo, en las ciencias médicas el tema lipoproteínas se asocia con aquellas proteínas que transportan líquido en sangre. Existen diferentes tipos de lipoproteínas, que básicamente podemos clasificar en kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad o BLDL, lipoproteínas de baja densidad o LDL, de densidad intermedia o IDL y de alta densidad o HDL. En su composición participan lípidos como los triacidlicéridos, los fosfolípidos y el color básicamente. Y dentro de las proteínas se clasifican como apoproteínas con las letras A, B, C, D y E. En la tabla siguiente vemos la clasificación de las lipoproteínas mencionadas. Los términos kilomicrones, BLDL, IDL, LDL y HDL se asocian a una clasificación por su densidad. Mientras que si las clasificamos por su movilidad electroforetica, las BLDL corresponden a las pre-beta, las LDL a las beta y las HDL a las alfa proteínas. En este cuadro vemos algunos detalles que vamos a simplificar. Por ejemplo, el porcentaje de proteínas. Como podemos ver, el porcentaje de proteínas es muy bajo en los kilomicrones y va aumentando a las BLDL, LDL y HDL. La densidad de una lipoproteína aumenta a medida que aumenta el porcentaje de proteínas y baja el de lípidos. Con respecto al porcentaje de lípidos, obviamente es el complemento. Si el kilomicrón tiene un 2% de proteínas, el 98% va a ser lípidos. Pero estos lípidos están divididos en tríacil glicérido, colesterol y fosfolípidos. Como podemos ver acá, los kilomicrones transportan fundamentalmente tríacil glicérido, lo mismo que las BLDL. Por supuesto que colesterol y fosfolípidos llevan. Las LDL tienen ya menos cantidad de tríacil glicérido, lo mismo que las HDL, y están particularmente enriquecidas en colesterol y en fosfolípidos. Con respecto al diámetro, lo que podemos ver es una variación similar asociado al porcentaje de proteínas en sentido inverso. Cuanto más proteínas tiene una lipoproteína, su diámetro es más pequeño. Y como podemos ver acá, la densidad aumenta, siendo menor la densidad del agua, en el caso de los kilomicrones, y mayor en el caso de las HDL. Con respecto a las apoproteínas que lo forman, básicamente los kilomicrones la podemos dividir en la lipoproteína naciente, es decir, la que se origina, y luego que puede recibir apoproteínas durante su transcurso en la sangre. Por ejemplo, los kilomicrones tienen apoproteína A1, B48, C2 y E, y también tienen C1. Las BLDL tienen una composición similar, pero tienen B100. Y las HDL tienen básicamente A1, A2, C1, E y D, además de tener otras proteínas. Con respecto al origen, lo veremos después a continuación, los kilomicrones se originan en el intestino y se dirigen al tejido adiposo. Las BLDL se originan en hígado y van al tejido adiposo. Las IDL se originan en las BLDL y van a dar origen a las LDL. Como dijimos, las LDL se originan a partir de las IDL y van a los tejidos en general. Y las HDL son originadas por el hígado y luego de circular por los tejidos vuelven al hígado. Vamos a ver acá el metabolismo de los kilomicrones. Luego de una alimentación que contenga lípidos, la acción de la lipasa y los ácidos biliares permiten la degradación de ácidos grasos y glicerol. Luego del proceso de absorción y pasar a la linfa, básicamente pasan como triacigliceroles por la resíntesis que ocurre en el enterocito. Así se forma el kilomicrón que contiene los triaciglicéridos fundamentalmente como vimos, además de fosfolípidos y colesterol. Y tiene dos apoproteínas, la A1 y B48. En la sangre recibe la proteína C1 y la E y C2 a partir de las HDL. Y se constituye el kilomicrón ya maduro. Este kilomicrón, al pasar por el tejido adiposo, se va a encontrar con una enzima que es la lipoproteína lipasa que se encuentra en el endotelio de los vasos. La apoproteína C2, que contiene el kilomicrón, es un estimulador de la LPL y por esta razón se hidrolizan los triaciglicéridos formándose ácidos grasos que van a ser depositados como triacigliceroles y generándose lo que se conoce como un kilomicrón remanente que tiene mucho menos cantidad de triacigliceroles. Este kilomicrón remanente va a ser depurado básicamente por el hígado debido a que en el hígado tenemos receptores de APOE, que es uno de los componentes, y el receptor APOBE, que es un receptor tanto para proteínas de tipo B como de tipo E. Las BLDL, como vimos, son las lipoproteínas de muy baja densidad, se originan en el hepatocito a partir de los triaciglicéridos sintetizados a partir de los glúcidos en estapa posprandial. Esta lipoproteína, además de triacigliceroles, lleva menor cantidad de colesterol y fosfolípidos y llevan una apoproteína de tipo B100. A partir de las HDL reciben algunas apoproteínas de todas las que tiene esta lipoproteína, incorporando básicamente APOE y APOC2. Como vimos, APOC2 es estimulador de la lipoproteína lipasa, con lo cual la BLDL descargará los ácidos grasos para resíntesis en adipocito de triaciglicéridos. Generándose así una lipoproteína que llamamos IDL, que ya tiene mucho menos cantidad de triacigliceroles, quedando proporcionalmente enriquecida en colesterol y fosfolípidos. Esta IDL, por tener APOE y APOB100, puede ser depurada tanto por el hepatocito, por los receptores APOE-R y por los receptores de APOB100. Lo mismo pasa por los tejidos. Veamos ahora el metabolismo de las LDL. La LL, como vimos, se origina a partir de la IDL por pérdida de la proteína E. Esta LDL tiene básicamente dos destinos. Uno es el receptor de APOB100 de los tejidos, donde descargará el colesterol. El otro es el hígado, en el cual se es captada, es endocitada, y el colesterol es eliminado por viabiliares en los canalículos por proteínas del tipo ATP-Binding cassette, o sea, transportadoras dependientes de ATP. Por otro lado, las LDL en circulación pueden ser oxidadas y esta oxidación aumenta el tiempo de vida medio y pueden ser captadas por los receptores de LDL oxidados que se encuentran fundamentalmente a nivel del endotelio y veremos su implicancia inmediatamente. Con respecto a las HDL, son producidas por el hepatocito. Tienen APOB1, A2, C1, C2, C3, APOE y una enzima conocida como LCAT. La APOB1C1 inhibe su depuración por los receptores de tipo LDL y el LRP, que es una proteína relacionada al receptor de LDL. Por otro lado, las APOB1 y A2 estimulan a otros transportadores del tipo transportadores ABC, que vimos recién, que se encuentran en los tejidos y permiten la salida de colesterol. Este colesterol se va a encontrar en la sangre con la HDL que estamos describiendo, que tiene una enzima que se llama LCAT. La particularidad que tiene es transformar el colesterol en colesterol esterificado y que por su mayor carácter hidrofóbico se va a ubicar junto con los fosfolípidos en el interior de esta molécula. Cabe destacar que la LCAT es activada por una de las APOB1, que es la APOE1. De esta manera, la HDL, que fue sintetizada por el hígado, en su circulación por sangre va arrastrando colesterol de los tejidos y llevándolo al hígado, porque dado que tiene apoproteína de tipo E, va a ser captada por el receptor APOE que se encuentra en el hígado. Y el colesterol en este sitio puede ser excretado hacia los canalículos o bien utilizado para la síntesis de ácidos biliares. Veamos qué ocurre con las LDL oxidadas. Las LDL oxidadas tienen una vida media más larga y al permanecer en sangre pueden ser captadas por los receptores de LDL oxidados que se encuentran básicamente en las células endoteliales. Al ser endocitados, estas apoproteínas estimulan la producción de moléculas de adhesión del tipo vascular e intracelular y un factor estimulante de colonias de macrófago, con lo cual se produce la proliferación de macrófagos. El macrófago tiene un receptor de tipo scavenger que es capaz de reconocer a las lipoproteínas y producirse la fagocitosis. Cuando se produce la fagocitosis de la lipoproteína, la activación del macrófago, como vemos acá, va a producir la generación de especies reactivas del oxígeno que pueden producir apoptosis o bien estimular la liberación de interleuquinas que producen inflamación. Por otro lado, las especies reactivas del oxígeno van a consumir óxido nítrico producido por las células endoteliales para la formación de peroxinítrico. La disminución del óxido nítrico va a llevar a un aumento de la adhesión molecular porque el óxido nítrico es un inhibidor y va a llevar a una inhibición del proceso de vasodilatación porque el óxido nítrico es un estimulador. Por lo tanto, va a haber una mayor predisposición a nivel de las células endoteliales a procesos de adhesión favorecidos por la producción de las moléculas que mencionamos anteriormente y por el proceso inflamatorio que va a llevar a una reducción, digamos, del radio en los vasos. Por otra parte, en la célula endotelial, el colesterol puede estimular proteínas de unión a los elementos de respuesta a los esteroles, con lo cual esto estimula proteínas como la caviolina, que es un inhibidor de la óxido nítrico sintetasa, que es la que produce el óxido nítrico. Por otro lado, el peroxinitrito también es un inhibidor de la coenzima tetrahidroviopterina que es necesaria para la reacción de la óxido nítrico sintetasa, contribuyendo así más al descenso del óxido nítrico. Por lo tanto, en presencia de fagocitosis por macrófagos, internalización por las células endoteliales, lo que tenemos es un proceso inflamatorio a nivel de los vasos sanguíneos con una vasoconstricción y una mayor adhesión, lo que puede llevar a una disminución del radio de los vasos y un compromiso en el flujo sanguíneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!